Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, tanto que visité al doctor y con la barba de maíz pude eliminar 3 piedras de mis riñones. De seguro que tu eres uno de los que les tocó tomar aceite de higureta con café amargo, para bien o para mal. Los remedios de la abuela siempre funcionaban. El día de hoy queremos hablarte de los beneficios de la barba de maíz para la salud. ¿Qué tiene ella que ver en esto? Pues que el remedio de la barba de maíz posiblemente ellas también lo conocían. De seguro lo prepararon varias veces, aunque no te lo dieron a ti. Pero, ¿para qué sirve la barba de maíz? Esta posee las propiedades antiinflamatorio más potente en la naturaleza. La misma ha estado siendo usada desde hace muchos años para curar diferentes dolencias y afecciones. Con el té de barba de maíz, es posible limpiar las vías urinarias, eliminar los catarros y las mucosidades. Se recomienda su uso especialmente para combatir la piedra de los riñones y la vejiga. También ayuda a combatir el reumatismo al precipitar las toxinas acumuladas, que se eliminan a través de la orina de forma natural. El té de barba de maíz también es muy bueno para aliviar los dolores renales y de la cintura. De igual forma, beneficia a quienes tienen problemas hepáticos. Sirve para eliminar la retención de líquidos en las piernas, rodillas, tobillos, etc. Beneficios del té de barba de maíz Entre otras de las propiedades que posee, la barba de maíz es un potente diurético natural. Su consumo en té durante 24 horas aumentará las veces que orinas. Esto te ayudará a eliminar el líquido retenido en el cuerpo y a eliminar las toxinas acumuladas. Por ello es tan recomendado para aquellos que poseen problemas de retención de líquidos. Esta infusión también reduce los cólicos de riñón. Si se consume con regularidad por un tiempo prolongado, puede destruir el cálculo renal y la arenilla. Asimismo, debido al aumento en la micción, elimina el exceso de fósforo y proteínas. Como resultado, se reducirá significativamente las posibilidades de padecer de enfermedades reumáticas, la gota, dolor en las articulaciones, hidropecía y la hinchazón en las piernas. Debido a sus propiedades diuréticas, el té de barba de maíz nos puede ayudar a perder peso con gran facilidad. Pero claro, esta infusión no es milagrosa. Para ver sus resultados debemos tener una buena alimentación y hacer ejercicios. Todo esto combinado al té, nos ayudará a eliminar las toxinas del cuerpo con gran facilidad. Por tal razón, será mucho más fácil bajar de peso si nuestro organismo está libre de toxinas. Esta infusión también nos ayuda a aliviar y eliminar dolores reumáticos, de hombro, de espalda, cintura y piernas. Si quieres aprovechar todas sus propiedades, a continuación, te dejaremos las instrucciones que debes seguir. Te necesitaremos, barba de maíz, una cucharada, agua, una taza, preparación y uso. Para comenzar, será necesario poner a calentar la taza de agua, sin que llegue a hervir. Ahora, agregaremos la cucharada de barba de maíz bien seca. Ahora, debemos asegurarnos que esté seca, de lo contrario perderá su efecto. Dejaremos reposar la sustancia durante un minuto y finalmente filtraremos la mezcla. Esta infusión la podrás tomar por cucharadas y sin azúcar cada dos o tres horas. Si no te agrada del todo su sabor, puedes añadirle un poco de limón. En caso de que los problemas se agraven, puedes aumentar la cantidad de té que consumes. Para esto necesitarás 25 gramos de barba de maíz y un litro de agua. Lo prepararás de la misma manera y consumirás dicha infusión en lugar de agua. Aunque esta bebida es inofensiva, no debemos consumirla en casos de inflamación aguda del riñón o la próstata. En estos casos, siempre será mejor consultar a nuestro médico cuanto antes y seguir sus instrucciones. Para que otros aprovechen esta información, te animamos a compartirla en tus redes sociales. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!